...realmente por los artesanos. Es su comisión, pero hay otros diputados en otras pasadas legislaturas que han tenido esa comisión. ¿Que no me hayan dado el espaldo a los artesanos como se le está dando de parte del diputado a dos días? Bueno, yo creo que todos los diputados tienen sensibilidad, pero algunos tendrán un poco más que al pará de otros. Entonces, nos corresponde mucho a los ciudadanos llegar a tocar puertas, pero aparte la gestión, porque esto es un estar día a día, por todas las situaciones que tienen, siempre los han atendido, al menos en Argentina, siempre los han atendido muy bien. Y bueno, estamos especialmente a los artesanos, porque somos artesanos, cuando hagamos una jornada de salud, de educación, iremos precisamente con los diputados. ¿Cuántos artesanos van a participar? 110. Me gustaría preguntarles si hay dotación en el perfil de que los están cobrando esa cuota que funciona aquí. A todos los artesanos, en estos momentos, siguen cobrando las cuotas de recuperación. Son mínimas, pero ojalá lleguemos un día a que las autoridades municipales y estatales que los artesanos les ayuden. ¿De qué? ¿Cuánto más? ¿Es un tabulador? Es un tabulador que tienen, varía, depende del stand, pero quisiéramos que llegáramos un día a que fuera a cuotas de. ¿Sí puede llegar ese día, diputado? Sí, 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 sí. ¿Pero la gente que ya va a ir en Jalapa? ¿Cuánto más? 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 Yes, sí, sí. Es muy difícil colocar la artesanía principalmente, entonces ellas se esfuerzan y precisamente en nuestro grupo, aunque pagamos una cuota, hay compañeros que págense en esta Expo para ayudar. Entonces, algunos que estamos más cerquita, bueno, apoyamos más y los de lejos nos vamos considerando. Digo, ya, usted habló y defendió a las mujeres, que bueno, creo que debe haber, pero yo no vi que usted fuera pareja, porque no habló usted de la candidata Elizabeth Morales, pero no me va a hablar, no me va a hablar, no me va a hablar, pero no sé si se apuntó a mi persona, no, 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 si es de tu partida, ¿por qué la está ignorando? ¿Por qué coincide usted con el presidente Aguilar, que llegó de oportunista, llevó a matar a mi vista? Si, no, mira, las puertas de los partidos están abiertas, pero hay que hacer todas las cosas. No, no, aquí son tus parejas, no son tus parejas, te pierdas, ¿no ves? Si a los otros no olvidamos de ella, es una fecha. Es chulo, ¿no? Es chulo, güey. Es chulo. Mira, lo hice, lo hago por 25, digo, eso es muy razonable, pero es una temporada, pero es que se nos quede. El Real Madrid está muy bueno. ¿No, pero cómo es el estado? Estaba cantando por 15 veces. Muchas gracias.